Hemos estado dándole seguimiento a las declaraciones de una figura clave. Por más funesta y desagradable que sea para República Dominicana dicha figura, teníamos que caerle atrás, como se dice en buen dominicano, porque sus palabras nos podían ilustrar por dónde le entraba el agua al cojo en este conflicto. Reitero, lo primero que tenemos que aceptar, lamentablemente, es que el conflicto es real. No se trata de un ardir del propio mandatario para explotar este tema a favor de la reelección. Yo diría, agregando algo a este parecer, que es natural que un mandatario que se encuentre en un proceso continuista, cualquier problema que se le presente, capitalizarlo en favor de la reelección. Ahora, de ahí a pensar que es un asunto que se creó en Palacio para, a su vez, aprovechar esto y rentabilizarlo, si cabe el término de cara a la reelección. No, no, el asunto no va por ahí. Porque entonces usted tendría que disponer de la voluntad de Claude Joseph, Ariel Henry, empresarios, figuras claves en Haití, que es difícil que usted pueda coordinar todo eso. Aquí tenemos un problema auténtico. Ahora, que la propia oposición actúe recelosa y que no quiera sumarse a lo que plantea el presidente, bueno, tenemos que comprenderlo. La oposición no quiere sumarse para resolver. La oposición quiere ser ella quien tenga la oportunidad desde el gobierno de resolver ese problema. Por eso la indiferencia hasta ahora de la misma. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Claude Joseph que nos puede ayudar a comprender cuál es el origen de, yo diría que no el origen del conflicto, porque con esa nación siempre hemos tenido desavenencias, sino el origen de este punto más crítico dentro del conflicto? Bueno, miren, Claude Joseph ha estado diciendo en múltiples declaraciones que Haití en ningún momento ha quebrantado ningún acuerdo. Sea mentira o verdad, esa reiteración que él hace de no hemos quebrado, no hemos ultrajado, no hemos faltado a nuestra palabra, nos deja al menos un indicio. Mmm, hay un acuerdo de por medio. Estas dos gente hablaron. Estas dos gente en un punto X se juntaron. Pero del otro lado tenemos las declaraciones de Ramón Núñez, del propio Roberto Álvarez, el canciller, las declaraciones de Percival, el general, y las declaraciones del propio Claude Joseph, que también alude a ese acuerdo, a ese consenso que se llegó en el año 2021 entre el malogrado Jovenel Moisés y el actual presidente Luis Abinader, que en aquel entonces, adivinen ustedes quién era el primer ministro de Haití. Bueno, nada más y nada menos que el mismo Claude Joseph, que casualmente en medio de este conflicto está de gira en Europa. Cada vez que se arma o estalla o recrudece el conflicto entre Haití y Dominicana, busque a Claude Joseph de paseo, oiga bien, de paseo en Europa. Entonces, aquí lo que tenemos, tal como revela la insistencia de Claude Joseph de que no se ha quebrado ningún acuerdo, aquí lo que tenemos es, señores, que hay un acuerdo que no se cumplió. Es evidente que la reacción del gobierno dominicano viene porque fue tomado por sorpresa de cara a lo que se pactó en el 2021 entre Roberto Álvarez, Luis Abinader, Claude Joseph y el extinto o desaparecido Jovenel Moisés, que de hecho, en una de sus declaraciones, Claude Joseph cita a Jovenel Moisés. Señores, aquí ya voy directo. Aquí lo que tenemos es un presidente dominicano que fue metido al medio por los haitianos. Aquí lo que tenemos es un presidente ingenuo que en el año 2021 entendía que cediendole a Haití algo que en su momento el propio Danilo Medina le negó. Entiéndase, tomar una franja del río Masacre para supuestamente utilizarla en favor de un proyecto de agricultores de dicha nación. Me refiero a agricultores del vecino país. Pero Danilo, que tenía, hay que decirlo, más experiencia de Estado en ese sentido, entendía lo peligroso que era pactar a ese nivel con los vecinos, quizás recordando lo que pasó justo antes de 1937. Sí, porque hablamos de lo que pasó en el 37. Hablamos del retaliador, pero olvidamos al instigador. ¿Qué pasó? Bueno, que a este señor, el dictador, sí, ese mismo Trujillo. Trujillo hizo un acuerdo antes del 37 con los vecinos. Y los vecinos, a pesar de saber ellos de quién era Trujillo, pretendieron desentenderse de eso, a pesar de que Trujillo les dio dinero para indemnizar a la gente que se iba. Pero ni se fue la gente, ni respetaron el límite. Oigan bien. Y para colmo, siguieron llegando más. No está bien lo que hizo el dictador. Eso no está bien. No. Fue algo inhumano. Quizás exagerada la cifra, pero inhumano. Ahora, repito, no podemos juzgar al retaliador sin traer a la ecuación al instigador. Entonces, Danilo Medina tenía más conciencia que el propio Luis Abinader de la historia de la relación diplomática y política entre los vecinos y nosotros. Y por eso le dijo que no. Pero Abinader ingenuamente accedió a que los vecinos utilizaran una franja del río Dajabón o masacre, como le llaman ellos. ¿Dónde con toda seguridad vino el botón del pánico? Cuando las autoridades locales se percataron de la construcción del canal en la curva de la desgracia. Porque se hacía evidente que la única razón de ser, de construir ese canal arriba, era sellar, sellar el curso natural del río. Algo que evidentemente en ningún momento se dijo, porque no es verdad que cualquier presidente dominicano, por más pusilánime que sea, le van a decir, mira, queremos tu anuencia, queremos tu aval para que no, no es que queremos sellar el río aquí arriba para entonces toda el agua caiga ahí, haga fondo ahí y ya tener más potencia para desembarcarla, qué sé yo, hacia abajo. Mira, que ese agua baje con toda esa potencia y pueda ser más fácil que recorra 3.000 kilómetros. Y entonces, el presidente dominicano va a venir. Denle para allá. Metieron al medio a Luis Abinader. Abusaron de su ingenuidad. esa es la razón de ser auténtica de este conflicto. Como decía mi difunta madre, me lo redondo si no fue así. Oigan bien, me lo redondo si no fue así. Las declaraciones de Claude Yosef y lo que dice recientemente Luis Abinader, ¿por qué razón el presidente ha dicho me paran esa construcción y si no me la paran cierro la frontera totalmente y comienza a sacar niños y mujeres? Está actuando así o más bien quien actúa así es una persona que delata un ego herido. Luis Abinader, así como aquellos empresarios dominicanos que quisieron meterlo al medio con el tema de Punta Catalina, que echó aquello para atrás no por patriota sino porque tenía el ego herido. Bueno pues, eso mismo está pasando ahora. Claude Yosef y compañía quien ha llamado a quienes están construyendo eso a que no se detengan que por cierto debo hacer un update con lo que dije anteriormente me informan que en Haití hay una cementera. perfecto, ahora yo estoy investigando para precisar quién es el dueño de esa cementera en Haití porque en Haití teníamos un empresario dominicano que tenía más dispositivos, utensilios y equipos de construcción allá en Haití que en RD ¿quién? Manuel Estrella y con esto no estoy diciendo nada malo, no estoy acusando a nadie. entonces esa es mi lectura de este conflicto, sí, el conflicto real, sí, se dio un acuerdo en mayo del 2021, los documentos, las fílmicas están ahí, las mostré en un video anterior pero aquí lo que se ha dado señores es que República Dominicana así como Roma descubrió que Cártago faltó a su palabra e inició la, no, no voy a hacer esa cita histórica porque esa cita histórica no es conveniente de cara a nuestras relaciones con Haití, no tumbo eso, olviden eso de Cártago y Roma, olviden eso, aquí lo que se da señores es eso, un mandatario con su ego herido, un mandatario que siente que los haitianos le han visto la cara de imbécil, de estúpido, de idiota y esa reacción que ustedes ven ahora no es una reacción de Estado, es sencillamente un hombre burlado que busca desesperadamente ganar el respeto que ha perdido por cierto. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc, yo tengo 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador, que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no está en seca, a su hija que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el Gala 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. yo saca un billón a Gala 4 yo soy contento. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tu hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la